Tus caricias encendieron mi pasión Fueron falsas como estrellas de papel No me explico como diablos fui a caer Por fortuna yo soy hombre y sé perder No es mi estilo la venganza en el amor Sin rencores yo también te digo adiós Si te encuentro ni me acuerdo corazón Haz de cuenta que lo que pasó voló Gavilán que suelta presa está perdido Quien lo sufre de excepción nunca querido Negar que sufres por amor es autoengaño La obligación del corazón Es amar y ser amado Reconozco este albur ya lo perdí Siendo un lobo en el juego del amor Ni siquiera la revancha pido yo La calandria al Gavilán lo desplumó Gavilán que suelta presa está perdido Quien lo sufre de excepción nunca querido Negar que sufres por amor es autoengaño La obligación del corazón Es amar y ser amado Diós 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 Gracias por ver el video